Instalación sonido en BMW X6 Con el aparato de origen Vamos a proceder a instalar un kit específico de BMW que es Gladden One Y luego vamos a alimentarlo con dos amplificadores Moscone También vamos a proceder a instalar unos 7x10 en la parte de atrás con la misma amplificación Y va a llevar también un detector de radar Marca Stinger DSi Hemos desmontado ya la radio de origen Y ahora también vamos a proceder a colocar placas de absorción DINASOP en sonorización con DINAMAT Así es como son las placas Y vendrán aquí Debajo de lo que es el altavoz De esta forma Hace que no rebote El aire hacia el propio altavoz Y lo distribuye en los laterales Y en ese pequeño agujerito de bas-reflex Estamos insonorizando con placas También el maletero Para evitar cualquier tipo de vibración Y que el SUV rinda bien Debajo de lo que es el otro